¡Suscríbete! 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 ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Suscríbete! 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 Soy un Jedi. Soy mi padre. Son vulnerables. ¡Miedo! ¿Dónde saldí? ¡Ajúte! ¡Te llevo un poco! ¡Ya contame! Lo diste todo. ¡Ajúte! ¡Morran! ¡Están indefensos! ¡Huye! ¡Vas a morir! ¡No! 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 ¡Ajúte! ¡Vamos! 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 Percibo tu terror. Nunca creí que acabaría en la trinta. ¿Por qué? Suave. ¡Vamos! ¡Hay muchos objetivos! ¿Lo descubrirá? ¡Vamos! Ese apostador se enfrentaría. ¡Vamos! 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 ¿Tienes trabajo? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya los cubro yo. No vale la pena el esfuerzo. ¡Vamos! 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 ¡Ive! ¡Vamos! ¡Elegiste el bando equivocado! ¡No será tan sencillo! ¡Estoy harto de esto! ¡Has perdido demasiado tiempo! ¡Están esperados! ¡Espérale número! ¡Azúrde! ¡Luego pasa! ¡Nadie desafía a la orden! ¡No te rindes fácilmente! ¡No te rindas! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te rindas! ¡A la carga! ¡Vamos! Este buen está muriendo mientras luchamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Quítenmelo de encima! ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Señor habitados! ¡Ataque total! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué citas tenemos? Regresar contigo a esto. Deberías. ¡Ladrata en fuego! ¡Concéntrate! ¡Ladrata! ¡Ladrata! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada, cariño! ¡Lanzando granada! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es!